NAYARA Escúchame ponen un grupo Nayara la chupa y ponen esta foto Que soy igualita a esta chavala o que? Madre mía tienen una guanta Nayara no seas roma Se ha acabado Ni periscope ni hostias Ni hostias Vale? Ni hostias Un tío con la polla al aire Pero usted que te cree? Si yo no he hecho eso! Estáis en periscope y ha salido un tío con la polla al aire Yo no he hecho eso Me da igual Ni periscope ni hostias Y como te metes en el periscope Nayara me veras Me tienes quemadísima Quemadísima me tienes Yeah!